12 horas 19 minutos ingresamos en el cuarto bloque mejor de mañana en este cuarto bloque vamos a recibir a nuestros próximos invitados del programa de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompañan Oscar Hualpa que es delegado de la Universal Boxing Association aquí en Mendoza y además Fabián Zurdoleva, boxeador mendocino chicos bienvenidos gracias por invitarse nos visitan porque este fin de semana va a haber un gran evento que se realiza en el sur provincial puntualmente en el departamento de Malargue que es el festival de boxeo que se viene con todo quiero que nos cuenten un poquito como se están preparando y que se va a encontrar el público que va a ir a ver este festival bueno les cuento un poquito es un show bastante nuevo que se hace, se arrancó acá en Mendoza vamos a pelear el 5 de noviembre, nos estamos preparando fuerte fuerte para dar una imagen y para poder salir al exterior a también a ver todos boxeadores mendocinos o de diferentes partes del país viene gente también de afuera, viene un chico de Buenos Aires que es mi rival así que nada, preparándonos para eso ¿y ya has peleado anteriormente con él? ¿conocés más o menos cómo es su juego? lo conozco por videos pero nada, lo voy a conocer bien ahí arriba vamos a ver lo que trae está preparado esto va a ser la primera vez que es Caracara Caracara es un goleador con mucha experiencia que le hemos traído porque él necesita hacer muchas peleas porque tiene la puerta abierta de la UBA donde nuestro señor presidente José Lago lo ha dejado trabajar infinitamente en Mendoza y agradecer a la municipalidad de Malargue que lo ha abierto la puerta al señor Ojea que es un intendente de lujo y bueno y tenemos muy, todos los meses tenemos peleas donde el señor Leiva pelea ahora y si, que salga todo bien, vuelve a pelear en diciembre y la UBA está por hacer eliminatorias mundiales que nunca ha visto en Mendoza ni en la Argentina tenemos festivales en Córdoba y en Villa Mercedes se hace un título argentino donde la UBA siempre está participando y trabajando gracias a la comisión directiva que tiene el señor José Lago que está, lo aclaramos, la UBA es la Universal Boxing Association, tiene sede en Estados Unidos imagino en estos países donde encontramos a grandes peleadores y estos grandes eventos de boxeo si, tenemos las puertas abiertas en Alemania, en Hungría, México y estos eventos dan la posibilidad a los chicos de aquí de Mendoza y las diferentes provincias poder mostrarse para hacer intercambio donde estamos formando un equipo que es donde tenemos que prepararlos muy bien para ir afuera así que estamos dispuestos a hacer el boxeo de Mendoza que es que lo unamos todo y salga el boxeo de Mendoza como fue en la época de antes sacar campeones y bueno hemos puesto un granito de arena sobre Fabián Leyva que anda muy bien, que es un invicto, que tiene todas las peleas ganadas por nocau muy bien, es así sí, sí, es así ¿y hace cuánto que peleas vos, Fabián? y yo hace 20 años que estoy en el boxeo claro, toda una trayectoria sí ¿y cómo ves el deporte aquí en la provincia? ¿es presido? ¿cada vez más chicos y chicas se suman? y actualmente está apagado, está apagado el boxeo sí, con el tema este de que la Federación Mendoza está intervenida bueno, nosotros venimos a darle un poquito de envión al boxeo acá así que yo estoy también para eso, para incentivar a los chicos y para que se prendan también en el deporte vos también sos profe sí, sí, estoy dando clases, pelea también un chico mío en ese mismo evento así que para ver qué sale y este evento es la segunda vez que se hace en Malargue, ¿cierto? sí, lo hicimos en el mes de agosto y bueno, todo salió muy bien, le gustó al señor intendente y a toda la gente de Malargue que los apoya, que apoya la UBA incansablemente y con el trabajo que tiene en Mendoza el señor Capadona, que es el que hace todo el evento en el sentido luce, todo, todo, que lo hace a la perfección así que como integrante de la UBA le quiero agradecer a Fernando Capadona por el esfuerzo y el trabajo que hace todos los días ¿quiénes van a estar combatiendo ahí? ¿cuántas peleas? ¿es un solo día o se extiende todo el fin de semana? no, lo hacemos el viernes, empezamos a las 20 horas bien donde hay 6, 7 peleas de aficionados una de semifondo, donde va Joaquín Urrutia con Gauna que viene de Buenos Aires bien a 4 ron de 2 por 1 bien, ¿y vos vas a estar como juez también en el evento? o en este caso no soy árbitro y juez bien, ¿y vas a estar ahí también? vamos a estar ahí, donde tenemos un gran representante de Mendoza que es un árbitro muy conocido ex presidente de la federación mendocina como el señor José Olivares ajá, perfecto bien, ahí estamos viendo un poquito el cronograma ¿venta de entradas disponible? ¿puede ir el público? ¿cómo se van a manejar en ese sentido? bueno, la municipalidad de Malargue se está manejando junto con la UBA que van a vender ya están vendiendo las entradas a precios módicos y empezamos a las 20 horas y bueno, yo les deseo lo mejor para la intendencia y para toda la gente de Malargue que muchísimas gracias y en este caso son peleadores masculinos vamos a decir pero recién en imágenes mostrábamos un cinturón que ya se están guardando para cuando venga la oportunidad de que las chicas del boxeo puedan enfrentarse ¿es así? sí, ese cinturón es igual que el que usa un campeón mundial ajá, a ver si lo podemos mostrar es igualitario sí y donde lo lo único que tenemos nosotros es que el único cinturón que van a tener nuestras campeonas de la UBA ajá donde vamos a ir haciendo ahora pelean mujeres aficionados donde ya vamos a ser profesionales las chicas que hay unos eventos muy lindos que ya los vamos a adelantar cuando tengamos bien la fecha así que ese es un el cinturón que casi nadie los tiene claro es el premio mayor ¿no? obtener estos cinturones y Fabián ¿cuántas veces entrenas por semana? ¿cómo debe prepararse un boxeador para estas peleas? es muy duro sí, me imagino hay que cuidarse mucho en las comidas bueno de ahí entrenar dos a tres turnos por día meter un descanso también en el medio claro mucho entrenamiento físico me imagino también mucho gimnasio para prepararnos el cuerpo sí, sí, va combinado con trabajo de fuerza con entrenamiento aeróbico bueno la dieta que siempre tiene que estar claro tal cual así que nada y la motivación de no perder la motivación porque eso te bajonea te afecta en todos los aspectos así que estar preparado emocionalmente emocionalmente ¿y a dónde entrenas a tus chicos? digo porque quizás hay muchos que nos están viendo y que quieren iniciarse en este deporte ir entrenar de tu mano que digo debe ser de lo mejor ¿no? tener a un profesor con esta trayectoria sí, tengo mi gimnasio personal en Maipú en Cruje Niol ahí tengo mi escuela de boxeo donde bueno el semillero de los chicos y también estoy en Godicruz ahora en la calle Valcarce al 230 también estoy dando clases ahí a los chicos como para que se sumen y hay algunos ya que están listos para pelear así que esto viene para largo perfecto sí, sí va a haber show para largo bueno toda la gente que nos está viendo volvemos a repetir la invitación para sumarse a este festival de boxeo el fin de semana es en Malargue pero seguramente los fanáticos de toda la provincia van a estar dispuestos a viajar allí al sur provincial o los departamentos aledaños también porque no se lo pueden perder chicos que sea con todos los éxitos y muchas gracias por haber venido gracias por venir un placer muchísima gracia y muy amable por la entrevista un gusto un placer le vamos a dar la bienvenida a ella que seguramente va a ir por ese cinturón